¡Ok! Señoras y señores, él está apostando su cabellera. Es una leyenda de los noventas y una mega figura de hoy. El gran representante de los zombies en el mundo. Presentamos a Vampiro. Arriba, directo a su máximo compromiso, apostando su cabellera contra los que sean, incluyendo sus enemigos. Como Chessman, aquí está la leyenda de la oscuridad con ustedes, ¡Vampiros! El asesino de la luz roja. Su máxima virtud es acabar con sus enemigos para siempre. Y hoy, él acabará con Vampiro y ganará su cabellera en su ascenso con ustedes, ¡Don Chessman! ¡Arriba, Guadalajara! ¡Ah! ¡Ah! Él está aquí. Hoy, aunque su sangre pertenece a Querétaro, de donde él nació, su leyenda y su nombre va más allá de todas nuestras fronteras. En Zapopan, en Jalisco, lo respetan. Se trata del asesino de asesino. Asesino del cuadrilátero. Hoy expone su máscara. Y es el momento que todos queríamos ver. Llega para ustedes El más peligroso peso completo de la lucha en el mundo. En la batalla de jaula por máscaras y cabelleras. ¡El Key Ball! De los protagonistas estelares. ¡Bien! 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 Este año, ya expuso su máscara en la Triple Manía 20. Esta sería la segunda ocasión que acepta un desafío de tal peligro y envergadura. Haere de la Ciudad de Diaz. En la 수가illa para Holanda. La attack. Argentina. 1 ¡Bien! Esta sería la segunda ocasión de cal indebida. La rebeldea de laciunia de orguida de la acción de la mountiania de la montaña de продукta entera del triunfano orgulloso de su dinastía. Saluda a todos sus fanáticos que se multiplican y multiplican alrededor de la Republica y del mundo. A La Caula dispuesto al reto ¡Con ustedes, Dr. Banner! No cabe duda que hoy más que nunca habrá un apocalipsis en Zapopan. El escenario de guerras de titanes lo esperan. El ave de las tempestades. El volcán de la lucha libre. El tornado de los exadriláteros. Aquí está el comandante de la secta bizarra. Dispuesto a exponer su cabellera. Hoy puede demostrar que más que nunca es poderoso y fuerte. Ya lo espera con sillas y metas a sus enemigos. Y él no tiene miedo. Porque sabe quién es. ¡Sí! ¡Ven! 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 Permanonía 20. El vampiro se le aparece por décima ocasión a Chesman. Iguardoja. Desde lo alto. ¡La vacía le Máñe! Sí, señor. Buena memoria tiene mi querido Tato Suñiga. Recordar es vivir lo que hizo el vampiro para Chesman. En esta ocasión la situación es completamente diferente porque la estrategia empieza a cambiar L. A. Park. Ahí nada más la deposita en la silla, el vampiro. Tiene que crecerse al castigo. Sabemos de la experiencia de vampiro de L. A. Park, por ejemplo. De Cibernético, de Dr. Wagner ¿Qué decir? ¿A ti quién sería El que te gustaría para que perdió? Bueno, no, la verdad es que no deseo que nadie Pierda, son megafituras Pero el destino tendrá que elegir alguno de ellos Cualquier candidato es viable Elia Park es uno de los rivales más difíciles ¿Qué decir? De la gallardía De lo enérgico De lo agresivo, que es ahora El BMW se está agarrando con Elia Park porque también con él Tiene duras y grandes rivalidades Y no de ahora en la tripla A, sino de mucho Mucho antes, recientemente creada Su facción Perros del Mar Y ahí está Churchill Mira nada más, qué mano, qué mano a mano Tan impresionante aparece, ahora Wagner Ahora Wagner, sí, le salió de la nada Ay, qué sillazo, qué sillazo le aplica Y va a repetir la dos de sí para el perro aguayo Bueno, pues Porque también tiene rivalidad Aquí todos tienen rivalidades, dígame usted que no Cibernético, vean nada más Es las piernas, es las piernas ahí El de Aguascalientes haciendo añitos Al hijo del perro aguayo Ahí está nuestro número de las contrataciones Llame, 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 llame Porque hay descuentos el día de hoy Definitivamente, el vampiro es el primero El más interesado en salir Pero está Chesman cuidando que no salga Porque el castigo que esperan todos No puede dejarse en prórroga Ay, azotan al hijo del perro sobre esa mesa Que ya habían tronado antes previamente con el azotón que le dieron Mientras tanto en esa esquina Cerra el hueco el hijo del perro El vampiro ya, ya, ya El grupo también escala Escalaba del perro, lo bajaron Y ya son cibernéticos Otra rivalidad, sí señor, otra rivalidad Chesman con cibernéticos también Muy añeja, muy añeja Aunque estuvieron juntos en muchas facciones Vean nada más Chesman con ese coraje Para vampiro, para vampiro Más de 25 años ya de luchador profesional del vampiro Se dice en paz y una estrella Este hombre detenía el tráfico Allá por avenida el tráfico Oh, sí, exacto Si ya se para Wagner se lo va el amor Porque así va a Chesman Y lo hace cibernético Bueno, compañeros en la secta cibernética Y ahora son enemigos Porque la secta bizarra no conjugan No comulga con la sociedad A la que pertenece dar Chesman El vampiro con sillas manos Va a castigar entonces Al asesino de la ley roja Mejor conocido ahora Como el señor gerente de la maldad Ah, el señor, el señor, el señor gerente Vean nada más El sillazo de vampiro, vampiro Vampiro tiene que pensar ya en salir Es el momento Su experiencia sí puede hacer la diferencia Pero también Vean nada más esa rivalidad Aquí dándole a Chesman Aquí esto es por la supremacía Comentábamos hace unos instantes Elia Park, que le gusta eso Está mordiendo ya Cibernético Al hijo del perro guayo Machetazo Caballo de espada Porque el que tendría que morder Sería el perro Así es Eso sería la lógica Pero no siempre funciona la lógica Y menos en una jaula mortal Como la que estamos viendo En un ring exadrilátero Solo lujo de la triple A Creación de la casa El esfuerzo de vampiro Papiro soporta Aunque cae a los pies El ídolo de Querétaro Señoras y señores Está poniendo más candente Recuerden ustedes Que entre mayor tiempo pasa En el maroñe Y todos estos dentro de la jaula Mayor es el desgaste Y mayor es el peligro Cualquiera puede ganar Cualquiera puede no ganar Y es el peligro Para los veteranos Así están dejando Al hijo del perro guayo Aquí en la mesa Aparece nuevamente Cibernético Y vean además la pasión Cómo se vive En esta guerra de titanes En lo que está cerrando ya Pues el año Este 2012 Que le estamos deseando Una feliz navidad Estamos solamente A uno A unos instantes De celebrar ya navidad Dos días escasamente Y ojalá que se diviertan Y sigan de cerca Los programas especiales Que tenemos para ustedes Vean aquí Está Con un Wagner Drive El mismísimo Wagner Jr Alante del pueblo Se va Se va Se va Se va Se viva El aparte alcanza El aparte a netino de apache Qué forma de conectarlo Con esa silla Aquí están todas las guapas Todas las guapas Que llegaron desde temprano Para ver guerra de titanes Esto es impresionante Impresionante La verdad que viene Con esa tabla El vampiro Para quién Ustedes lo saben perfectamente Para Chesma Qué rivalidad se ha generado De vampiro y Chesma Aquí están llevando a El aparte Con una doble en eso No lo parece Se sale Se sale El aparte Le pegan a Cibernético No Se va Se va Se va El aparte Se va Se va Pero nada No No se va Lo detiene Wagner Hijo del pueblo De un saldo El aparte El aparte El aparte El aparte El aparte Lo aprovecha La distracción Pero Bárbaro Van Riro Lo atrapa también A punto de salir Están saliendo Están saliendo Al mismo tiempo Ya se fueron Ya se fueron El aparte Y Wagner Aquí podrán hacer lo que quieran Mientras no regresen Estamos seguros que se van Se van Se van Se van Miren nada más Este mano a mano ¿Dónde? ¿Dónde lo están llevando a las alturas? Iván ¿Saben qué? ¿Saben qué? Van de salida Wagner y L.A. Park Adiós 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 Están fuera Así que nada más Vamos por menos Señoras y señores Ya salieron Ellos ya salvaron su incógnita Pero siguen en la reyerta Porque el odio va más allá Wagner Wagner y L.A. Park Recuerden ustedes Que el próximo 18 de enero Estaremos en el gimnasio Agustín Millán 21 horas Lucha libre Triple A Evento grabado Para la televisión Vamos a una pausa Regresamos A ver la letita Amigos estamos de regreso Estamos de regreso ¿Quién viene? ¿Quién Karen? Y Karen Karen la puta Están en Guadalajara ¿Qué quiere? ¿Qué se podría hacer? No, no, no No es su madre Es su madre No, no ¿Qué digo mi padre? Es tu madre Es la señora Karen Tu madre ¿Qué digo mi madre? Mejor que Ya no me acuerdo Vamos a todos Desde la batalla Continúa Recuerden ustedes Que ya salió la par Y sabes por qué Es bloqueada Desde Nashville Tennessee A decirle a la par Que su diseñador Es de lo mejor Que le pase Su número telefónico Ya la par Ya la vistió de bruja ¿Ahora de qué La va a vestir? ¿Dónde se está metiendo? ¿Qué hace el Jeff Kearra? Es una trampa Es una trampa Karen lo está engañando Karen lo está engañando Para que la persiga La cosa y la quiera besar Pero adivinen Quién está ahí Ahí está Jeff Jeff, 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 Jeff El rey de la montaña Con el super guitarrazo Sí, señor A cuántos A cuántas figuras del mundo Jeff Kearra no nos ha brillado así A los pies de Karen A los pies de Jeff Ahora sí Mexicano Comet basura Ay, 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 ay De dónde me sale Así habla Le quitaron la tapa Le quitaron la tapa Y le apagó Qué barbaridad Pocas veces hemos visto esto Dele a ver Dele a par Dice que ¿Ves esto, maloñas? ¿Ves esto? Lo mismo te va a hacer La va a vender Para poderse ir a su tierra Esa máscara Vale muy cibernético 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 Sí, sí, también Que vaya, que vaya Cibernético Él está fuera Gran trabajo de cibernético Con estas rodillas Mira nada más Que tiene exactamente Dos rodillas mecánicas Que las sabe usar A las mil maravillas Y ahora se va Vampiro Se va Vampiro Se va Vampiro Se va Vampiro Se va, pero Chesman Chesman con esta marca Personal que le tiene Lo detiene Y va para adentro Ve el Vampiro Quedan tres Quedan tres solamente El hijo de Corracuario Y ese es el asunto Que vaya Y todos sus perros Están Detrás del escenario Y regresando A la zona de acción Se va un sobre Cibernético Claro que sí Es Halloween Está también nicho Esta raga Y por supuesto Esa cintura Que sí es verdaderamente Espectacular Talla de la pibia Se va el perro Se iba Lo jalaron De la playera Y no le permiten La salida Muy ardentos Están allá adentro Apunto Apunto Se va Se va Se va Se va Y se fue Se fue el hijo El hijo del perro Aguayo Se va Aquí en Zapopan En guerra de titanes Qué función Qué forma De cerrar El año De triple A Como siempre Echando la carne Al asador Vea nada más Se fue el hijo del perro Y aquí Como siempre Dándole a cibernético Ah pues entonces Esto tú Y yo Y todo el público Tendrán que disfrutar Quien se queda Solo Chetman Solo Papiro Chetman va escalando Esa jaula Solo aproximadamente Tres metros cincuenta A subir Para pasar la frontera Los perros ya se van Ya ganaron Ya salvaron Al patrón Dice Puebla Mira Celebrar Ah ¿Y quién viene? Aquí viene Dan Fabi Sobre la página Y se van a poner Así A los golpes Sí señoras y señores Ver la paz Le envidia De Dan Fabi Por no tener Esa jaula Qué bien Fabi Qué bien Fabi Ella metida en lo suyo Ella viene por su trabajo Esta mujer La dejó de comer En la mano La hizo La hizo Ver mal Esta mujer Se va Tiene que correr Aunque ella hizo lo suyo Ella es perra Del mal Y tiene que retirarse Es que Es que ella Amarró a dar Cuervo a la jaula Y por eso se molestó Dan Fabi Exactamente Oh que si ya se trae Chetman Vampiro no se tiene que confiar No se tiene que confiar Es el momento ya De pensar en Vámonos 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 Que no se quede Está en malas condiciones Chetman Que se vaya Vampiro Te tienes que ir No le juegues Más a la vida La vida solamente Da una oportunidad Te tenías que haber ido Vampiro Vámonos Vámonos O solamente que tenga Esa condición física Que nos está sorprendiendo De parte de este Canadiense A vecindad de México Desde hace muchos años Y el público El público está feliz Como que están viendo En guerra de vitales La locura Vampiro Se quedaron los dos De la rivalidad Nada más Tú lo decías perfectamente Jesús Úñiga Cuando Vampiro Arrojó ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Llegó Dorian ¿Lo que hace Dorian? Dorian Se entromete en esta batalla Defendiendo a la sociedad Por supuesto Y le da con el extintor A el Vampiro Aprovecha a Chesman No, no Aprovecha para castigar A Vampiro Sí, señor Bueno, qué barbaridad Las cosas no le están saliendo Vean nada más Vean nada más Qué situación Estamos viendo aquí Chesman Chesman perfectamente Eso es lo que maneja Se va Chesman Se va Chesman Se resbala Se resbala A punto de salir No puede No puede Chesman Se va Se va Se fue Chesman Que está salvando La cabellera Dorian Roldán Lo hizo en compañía De Cona Qué barbaridad Qué barbaridad Le robaron aquí La lucha al Vampiro Le robaron Aquí viene El actual Mega campeón Para que no quepa duda La clase mundial El consejo Miren también los perros Los Inferno Rockers Por cierto Felicidades a Naga Ya se hizo campeón crucero Efectivamente Ya felicidades para Daga Se lo ha ganado A punto de ley Jovencito Se lo dijera Hace todavía un año Quien pinta para la corona Ahora ya La realidad Vean nada más Se funden Se funden Chesman Y los perros Los perros del mar Los Inferno Rockers Chesman Todos ellos Y la sociedad Y la sociedad Y ahí está tu madre El señor Jeff Durant Y tu patrón No amor Ahora sí dijiste bien Ahora sí dijiste bien Bueno pues esto Esto se está terminando Aquí viene el tejano Esto es simplemente para decirle a usted Feliz Navidad Qué buena manera de terminar Este año Un nuevo megacampeón Próximamente la cabellera del cibernético Con el vampiro Te lo dije No tenías contrato con nosotros Y es un viejo Acabado Cazafantasmas Y viejo ridículo Te hablo Aquí Para demostrártelo a ti Para demostrárselo a Joaquín Roldán Está el futuro De la nueva generación De la lucha libre No solamente con estos luchadores No solamente con un campeón joven Con otro campeón joven Aquí Se vive La nueva generación De Dorian Roldán Del hijo del perro aguayo De Tejano De Daga De Chesman De Jeff Jarrett Estamos haciendo muchas cosas Y así Como lo vieron hoy Lo van a ver Todo el año que entra Bueno pues sí Por supuesto que creemos Déjame agregarle una cosa Marisela Cuando AAA empezó Nadie lo conocía Pero sí conocían a Conan Yo hice Que conocieran esta empresa Y nunca me han dado Mi respeto Ni mi lugar Pero no me importa Porque voy a hacer lo mismo Que hice en el 96 Voy a agarrar a todos Estos luchadores Y nos vamos a ir De AAA Y empezar nuestra propia empresa Porque AAA No sirve para nada ¡Arriba Cuba! Que barbaridad Muy bien señoras y señores Y todavía Y todavía habla bien De Conan Arriba el licenciado Joaquín Roldán Y la licenciada Marisela Peña Que ahí viene Bien mi licenciado Bien Dígale usted nada más Tres claras Tres claras Bien enojado Joaquín Roldán Joaquín Roldán Vuelan de arrastrados Solo te voy a decir una cosa Conan Afortunadamente 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 El contrato que firmaste Con Toño Pena Termina El próximo año Y créeme Que no se te va a renovar Está en la lista De los transferibles Así Es sangrado Y he ido al hospital Por culpa tuya Y lo voy a seguir haciendo Porque queremos esta empresa Para nosotros es ¡Arriba AAA! Y además Para que vean Que no son dueños de nada Les tengo una sorpresita Oye ¿Quién es la sorpresa? ¡Ven a la más! ¡Ven a la más! ¡SYCHO CINCO! Esto es la sorpresa Gente de AAA Que se ha casado Con AAA Nada más Para que vean Y para que te eduquen Por eso es tan querida Esta empresa Señoras y señores Llegaron para echar A toda la sociedad Para barrerlos Y señoras Llegaron con sí Y en mano Los SYCHO CINCO Show líder Darfabi Los enanitos Todo el mundo Llegó ahí A echar pleito ¡Ay sí! Muy muy Señoras y señores A nombre de los títulos De la producción Salvador Hernández Antonio Hernández Diosi Aterán El señor consejo El señor consejo Todo el talento Que hay aquí Les enviamos un gran abrazo Que sigan disfrutando De sus fiestas navideñas Y mejor Que tendremos Tres programas especiales Corran como cobardes Corran como cobardes Este es AAA Esto es la juventud Esto es lo que tenemos Así de que si quieren ir De una vez Váyanse largando Bien licenciado ¡Gracias! ¡Qué bien que lo dice bien! ¡Qué bien que lo dice bien! ¡Que se vayan largando! ¡Que no sirven para nada! Andrés Maruñas Un feliz año Gracias por todo este año Gran participación Destacada narración Felicidades Son Jesús Úniga Número de todos ¡Feliz Navidad y Año Nuevo!